Si miro mi pasado Escondo dentro de mi El mar mas grande que hay Cuantos caminos andaluz Cuanto hay ninguna ciudad Mi soledad para que Alguna noche se fue Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Cuantos pequeños dejados Cargados de ingenuidad En cuantos lechos se ha mal Lo que más da No hacemos todos igual Treinta años vida no me han hecho mala Me gusta ser como soy Y desnudarme Y naufragar en este mar En que tu navegarás Y te amaré 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 Una maleta cancela, déjame acá, tu vida puedo llevar Treinta años vida no me han hecho mala, me gusta ser como soy Y desnudarme y naufragaré este mar en que tú navegarás Y desnudarme y desnudarme, desnudarme y desnudarme Eithiare, eithiare Eithiare, eithiare Eithiare, eithiare Gracias por ver el video